¡Suscríbete al canal! Con Natalia Galás, quien estuvo reporteando la U, Hernán Fonseca estuvo hoy en Colo-Colo y nos van a contar detalles. Primero parto por ella y quiero saber, Nati, ¿tenemos formación? ¿Aún estamos a la espera? ¿Qué se sabe al respecto? Tenemos formación. Estamos especulando un poco porque la costumbre de Ángel Guillermo Hoyos ha sido mantener el suspenso hasta último minuto, pero considerando la baja de Gustavo Lorenzetti, que fue expulsado en el partido pasado, sí podemos empezar a mover las piezas y estamos en condiciones de afirmar que el reemplazante del duende será Iván Rosas, quien ha sido un habitual en la formación titular de la U, pero en esta ocasión lo haría un poquito más retrasado, quizás como un 10, dejando en delantera a Lucas Ontivero, Felipe Mora y Sebastián Uvilla por la izquierda. Si quieres nos adelantamos un poco, damos la posible formación de la U, que sería con Johnny Herrera en el arco, línea de cuatro en el fondo con Matías Rodríguez, Cristian Vilches, Gonzalo Jara y Jean Bossellur, quien está completamente recuperado. Lolo Reyes en el medio junto a Gonzalo Espinosa e Iván Rosas, para dejar ya en delantera, como habíamos señalado, a Lucas Ontivero, Felipe Mora y Sebastián Uvilla. Muchos se preguntan qué pasa con David Pizarro. Bueno, les cuento que finalmente David Pizarro va a la banca y estará acompañado ahí también por Leandro Venegas, quien superó un desgarro que lo tuvo más o menos tres semanas fuera de las canchas. Un equipo que ya está concentrado, que piensa en ganar, meterse en el campeonato, y es lo que quiere evitar Colo Colo, que tiene formación también y tuvo una sorpresa en la nómina, ¿o no, querido Hernán? La sorpresa de hoy se marcó luego del arengazo que se realizó en el Estadio Monumental, cuando Pablo Guede golpeó la mesa y marginó a Mar González de la lista de citados para este partido. Es decir, el volante, carrilero que llegó como refuerzo estrella Colo Colo, no va a la concentración y no va a ser alternativa para Pablo Guede en el partido de mañana frente a la Universidad de Chile. Respecto a la formación, ya es la que se ha hablado durante toda la semana, y va a ir con Pablo Garcés en el arco, línea de tres en el fondo, con Julio Barroso, con Claudio Baeza y además de Felipe Campos. En el medio campo va a correr por la derecha Luis Pedro Figueroa y por la izquierda Gabriel Suazo, para dejar en contención dos hombres que vuelven después de sendas lesiones, que son Jaime Valdés y Esteban Pavés. En el enlace va a estar Ramón Fernández y arriba Octavio Rivero y Esteban Paredes. Es decir, lo mejor que puede plantear Colo Colo de cara al superclásico. Viene un clásico que es clave por la punta del campeonato. Arranca eso a las 12 del día y nosotros vamos a estar con cobertura completa desde el estadio, transmisión acá en la oficina, de verdad todo el equipo y esperando que sea un partido tranquilo. ¿Alguna apuesta en la mesa, muchachos, o todavía no? Digamos que es la oportunidad que tiene la U para romper una racha de ya cuatro años sin saber de triunfo, porque la última victoria fue en el 2013 con Darío Franco en la banca azul. Dos goles de Duma, uno de Charles Arangui, hombres que hoy ya no están en la Universidad de Chile. De todas maneras. Bueno, Pedro, hay algo que sí nos une y que fue la Copa Davis hoy. Chile logró sacar un empate, perdió el primer punto Nico Yarri, después Garín puso la igualdad y Eduardo Rojas. Nos trae un pequeño resumen de lo que fue la jornada de Copa Davis en Colombia. Hola amigos del Informa Pop. Hace pocos minutos Chile logró empatar uno a uno la serie de Copa Davis ante Colombia, allá en la altura de Medellín. Ganó Cristian Garín un partido impresionante donde derrotó en tres sets a Eduardo Struway. Por 6-3, 6-3 y 6-2, ablastando al equipo colombiano y dejando esta serie igualada. En el primer partido, Nicolás Harry no pudo ante Santiago Giraldo, cayó por cuatro sets. El primero lo ganó 6-4 el girafo Harry y de ahí en adelante sucumbió ante la potencia Giraldo por doble 6-2 y luego un 7-6 en un tiebreak que peleó bastante el nieto de la familia Fillol. Para mañana se espera el partido de dobles donde nuevamente Nicolás Harry va a salir a defender a Chile junto a Hans Podlipnik frente a una de las mejores parejas de dobles del mundo que son los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Así que mañana eso de las 12 sigue esta Copa Davis. Chile va 1-1 y con esto ya se asegura llegar con vida hasta la jornada del día domingo. Eso es cuanto podemos informar y si quieren revisar más detalles pueden ver en la cuarta y en lacuarta.com. Le agradecemos a Eduardo Rojas entonces. Y esa fue la cobertura deportiva y nos vamos a Crónica, pero seguimos en el Superclásico. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Claro, porque dos personajes de la farándula nacional, de la política nacional, se juntaron para hablar de este partido y tienen una relación muy especial. Estamos hablando de Marco Enrique Ominami y Karen Dogenweiler, quienes jugarán su propio partido. Eso es lo que nos adelanta Belén Muñoz en la siguiente nota. Hola amigos de la cuarta. Crónica no quiso estar ausente al Superclásico y preparó un notición para mañana. Porque en cada familia hay un hincha de Colo-Colo y de la U. En este caso averiguamos que Marco Enrique Ominami y Karen Dogenweiler son pero archirrivales. Uno es de la U, ella es de Colo-Colo. No se pierda mañana porque apostaron, dieron hasta resultados y dijeron por qué son fanáticos de cada club. ¿Soy Esteban Paredes? Hola, soy Marco Enrique Ominami. Ese pijama, ese pijama me lo pongo. Si perdés me lo pongo el pijama. Ese pijama lo usaré el domingo. Vamos al cacique, vamos los albos en este clásico. Un beso grande y esperamos tener entonces ese triunfo que tanto queremos. Ese pijama me lo voy a poner el domingo si perdés. Como creo que vamos a ganar se va a poner esta tremenda polera todo el día domingo. Está quedando como peto, está quedando como peto. Vamos los albos, vamos cacique a ganar grande Colo-Colo porque Colo-Colo es Chile. No se pierdan todo este especial de la cuarta con el clásico. Esa parte la pueden borrar. Un beso, dos, uno, dos, cero. Desde acá, desde el estadio La Cuarta, vamos a informar y entregar todas las entretelones para mañana. Así que no se puede perder esta y otras noticias en La Cuarta. Adelante, Demi. Agradecemos a Adelén y agradecemos la buena onda de Marco y Karen quienes estuvieron ahí mañana en nuestro héroe de papel. Van a tener ahí todas las fórmulas, lo que dijeron, los pronósticos y mucho más sobre estos dos personajes. La otra estrella que tenemos nosotros en la sección de Crónicas, Segi Miranda, quienes estuvo en Buin, pues la fiesta de la vendimia se inicia, se desarrollará durante este fin de semana y ella nos entrega más detalles a continuación. Amigos del Informa Pop, acá la puerta cubriendo... El aplauso para la vida, chiquillos, los que puedan aplaudirla porque están en el momento, ¿eh? Está haciendo la primera pisada que corresponde a esta fiesta, que se va a extender viernes, sábado y domingo. Hay de todo para acá para probar, hay cata de vino, comida increíble, jabones, crema, lo que ustedes quieran. Son tres días, la entrada es gratuita, solo tienes que comprar el ticket de la copa y nada más. El resto es venir a disfrutar. Miremos a ver por el negocio de Guayana Reina de Buin. Hola, chiquillos, mi nombre es Ana Ferrier, los invito a participar al Festival de la Vendimia, que se realiza aquí en Buin. Los invito a la gente de Le La Puerta y a todos los lectores. Ya que la disfrutaron, ahora adelanto el ruido de Le, y espero que hayan disfrutado nuestra visita acá a Guayana. Adiós. Habrá entonces que hacerle caso ahí a la reina de la Vendimia 6, y si usted quiere ponerle entre pera y gote, tiene un muy buen panorama a continuación. Pero nosotros tenemos que ir a darnos una vuelta por la cuarta.com, pues J.C. Muñoz, nuestro capo ahí de las teclas, nos contó lo que hizo Alejandra Fosalva, que la rompió con una escena en La Colombiana, y es lo más visto en nuestra tarde acá en la web. Así es, Remir, nos encontramos acá en los estudios de la cuarta.com para hablarles sobre un tema que tiene la cola en la web, y tiene que ver con la rica Alejandra Fosalva. Así es, amigos de La Barra Pop, pues la actriz de TVN dejó la pata más uno este viernes durante la teleserie La Colombiana, luego de anotarse con una calentona escenita vestida de Sailor Moon, el recordado personaje anime que varios recordamos y veíamos cuando éramos chicos. Mañana, a través de la cuarta.com y también del diario Papel, tendremos una completa entrevista con la actriz, donde nos irá contando más o menos si es que ella utiliza este tipo de recursos en su vida privada, con su pareja, y también otro tipo de preguntas sobre su personaje en esta teleserie de TVN. Eso es todo lo que les podemos informar en este minuto. Vea el completo informe mañana a través de todas nuestras plataformas. Adelante, Demir. Bueno, hablábamos del vino en Buin, y como el vino está Ale Fosalva, que siempre está ahí dándonos noticias para nuestra web. Y no nos hemos olvidado, porque si se viene la cumbre Huachaca este 28 o 29 de abril, estará la estación Mapocho repleta. Todos quienes quieran pasarlo bien, ya te hemos contado que las entradas las pueden encontrar a través de PuntoTicket, pero dos personajes más nos hablaron, estuvieron para la Informa Pop, que son candidatos claramente. Estamos hablando del pelado Rodrigo y Jennifer Warner, que nos pasan a contar sobre su candidatura en el siguiente video. Oye, pero ¿cómo es este rey Huachaca? ¿Qué tiene Huachaca? Nada, nada. Ah, hola, ¿cómo están chicos? Por acá, pelado Rodrigo de Radio Carolina. Un gran saludo a los muchachos de Informa Pop. Al Demir, un gran saludo, cumpita, y quiero invitarlos para que mañana no se pierdan la nota que va a salir en el diario de la cuarta con mi candidatura a rey Huachaca 2017. Así que véanla, va a estar bien bonita. Y eso, buscadoros, que lo pasen... Ah, y se me olvidaba, también tenemos un spot invitando a la gente a votar por Rodrigo Antonio. Más que un animador, un concepto. Hola mis amigos de Informa Pop, ¿cómo están? Ayer en el lanzamiento de mi candidatura como rey de Huachaca, pisé mal, me caía un hoyo y cagó a pena. Más detalles de lo que me pasó mañana pueden encontrar en el diario de la cuarta, pero esto me motiva aún más a seguir adelante con mi candidatura. ¡Voten por mí! Un abrazo grande entonces ahí al pelado Rodrigo, volviéndole los saludos. Y a Jennifer que se accidentó pero no se baja de esta carrera. Nosotros nos vamos a despedir porque ya se vienen los últimos preparativos para lo que va a ser mañana el Superclásico a través de la cuarta. Los chicos acá cierran ya la edición, están mandando a imprimir las últimas papitas en nuestro diario. Y nosotros que sabemos que empieza un viernes de entretención, te dejamos con un video de lo más entretenido. Porque el perrito orgulloso ha estado tomándose las redes sociales, este perrito que quiere comer pero se hace el tonto. Así que vamos a dejarlos con ese video. Nosotros nos encontramos en cualquier momento porque mañana vamos a estar desde muy muy temprano en la matina dándole con todo al Clásico 181 del Peloteo Jaguar. Nos despedimos por ahora, que tengan buenas noches y que descanse. ¿Has tratado de tener una buena madina? ¿Has tratado de tener una buena madina? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!